El primer objetivo es instalar, hacer conocer la imagen país. Creo que el Paraguay es un país que tiene muchas potencialidades, infelizmente prácticamente no conocido. Ahora en esta pequeña reunión que tuvimos recién, en diálogos, muchos se enteraron de algunas bondades que tiene el país. Y en segundo lugar, dentro del seno de la OEA, venir a dar un testimonio de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo y de lo que nosotros deseamos que ocurra luego del 15 de agosto en el país. Ha acaparado mucho la atención de la prensa sus declaraciones en España sobre el presidente Hugo Chávez. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Nosotros siempre tuvimos una posición muy clara con respecto al tema de Hugo Chávez cuando él estaba vivo. Ahora que él falleció, no sé a qué declaración se refiere, pero lo que hemos dicho con respecto a Chávez, lo hemos dicho estando él vivo en el ejercicio del poder. Creo que el presidente Chávez, a través de su reconocimiento a la FARC como beligerante y la relación de la FARC con el EPP, ha causado un grave perjuicio al país. Es el motivo por el cual el Congreso de mi país votó siempre en contra del ingreso de Chávez al Mercosur. Y es una posición pública que hemos dicho antes del fallecimiento de Chávez y que ahora muerto de repente nos parece muy ético por lo menos volver a insistir sobre ello. Señor presidente, las declaraciones específicas en cuanto a que era un milagro que había fallecido el presidente Chávez. No, nosotros lo que creemos es que la muerte del presidente, en primer lugar como cristiano, yo no puedo estar feliz ni contento por la muerte de nadie, en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros dejamos constancia es que Venezuela no va a hacer nunca la misma cosa con Chávez que sin Chávez. Esperemos que la cosa cambie sustancial y rígidamente con la nueva elección del presidente de la República en Venezuela. Justamente hablando de las nuevas elecciones, el día 14 de abril en Venezuela y el día 21 en su país, ¿quiénes piensa usted van a ser los ganadores de las dos contiendas y cómo esto cambiaría las relaciones entre ambos países? Yo no, yo tengo un corazón, yo tengo un partido político, yo quiero que mi país gane mi candidato, pero comprendo y hasta puedo percibir la taquicaria que le produce a usted arrancarme una respuesta de ese tipo antes de esa ansiedad, está mi responsabilidad estadista de guardar la compostura. Que gane en ambos casos el mejor, el que el pueblo elija. Mi corazón está bien definido en el Paraguay. Yo soy militante del Partido Liberal Radical Auténtico, mi partido tiene un candidato. Y en el caso de Venezuela, que gane el mejor, nosotros siempre sostuvimos la no intromisión en los asuntos internos y sería absolutamente incoherente que ahora en estos momentos yo tenga una posición respecto al candidato en Venezuela. Según las encuestas, el candidato Nicolás Maduro lleva la ventaja. Y en el pasado el Paraguay tuvo problemas con el entonces canciller y luego vicepresidente Maduro. Bueno, pues eso es público conocimiento. Al revés de lo que yo le digo y sostengo, Maduro fue a hacer exactamente lo contrario. Él tuvo una posición soez, ordinaria, fue a intentar subvertir a las Fuerzas Armadas, le hizo redactar un documento para que firmen y está comprobado la presencia que tuvo. Normalmente no se permite que un canciller tenga relación o intromisión en otros asuntos. Y mucho menos con las Fuerzas Armadas tratando de subvertir algo constitucionalmente establecido que fue la moción de censura que tuvo en mi país el Congreso con respecto al gobierno del presidente Lugo. Usted ya se ha movido y ha estado en su ejercicio como presidente. ¿Considera, usted médico, doctor de profesión, que pudo detener un paro cardíaco en el país en el momento? Desde el punto de vista político. Usted está muy bien informada. Usted está muy bien informada. Y tal vez lo del paro cardíaco sea un ejemplo extremo. Le voy a graficar lo que me parece que ocurrió en el país. Nosotros teníamos un país con muchas potencialidades. Por ejemplo, se descubrió petróleo. Y no es que el petróleo surgió porque el 21 o el 22 de junio hubo un cambio de gobierno. El petróleo siempre existió. Pero nunca se pudo clarificar para que una empresa, en este caso americana, británica, se hagan cargo de la prospección. En mi país siempre hubo gas, pero el gas no se pudo flotar. En mi país siempre hubo mina de hierro, cobre, níquel, porque eso estaba en el suelo chaqueño. Pero nunca se pudo descubrir. ¿Qué es lo que pasó? Usted sabe lo que es un stroke. Un paciente que tiene una plejía, una parecia, una parálisis de la mano, de la pierna y que no puede hablar. Paraguay estaba técnica y médicamente así. Estaba con un coágulo, obstruyendo la circulación de la sangre. Lo que hicimos nosotros como médicos fue sacar el coágulo, hacer que la sangre fluya, que todo fluya, que nadie pida coima, que nadie pida porcentaje, que nadie quiera apropiarse y confunda al Estado como una financiera en el que encuentra soluciones a sus problemas económicos, sino que se ponga siempre la roja, blanca y azul la bandera paraguaya. Y que los funcionarios que hoy formamos parte del gobierno comprendan que como empleados estamos para servir a la nación y no para servirnos de la nación. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo cree usted que ahora como presidente ha hecho patria? ¿Qué lo llevó a no estar de acuerdo con el entonces presidente Fernando Lugo? No, fíjese que como vicepresidente nosotros tuvimos alguna discrepancia, pero siempre estuvimos acompañando. Cuando el presidente Lugo tuvo el escándalo de su sexualidad y aparecieron sus hijos, ni usted ni nadie va a encontrar una sola palabra mía reclamándole nada al presidente de la república. Mis críticas fueron siempre en cuestiones de gobierno. Estuvimos en contra de la reelección, estuvimos en contra de la corrupción de la venta de tierra de Teixeira, estuvimos a favor de la captura y la persecución del EPP y en contra del secuestro, que es de público conocimiento. Nuestras posiciones fueron siempre posiciones principistas, el acueducto del Chaco para desarrollar el país. En contrario sentido, cuando se le diagnostica al presidente la enfermedad del infoma, el presidente Lugo estuvo mucho tiempo haciendo su tratamiento en el Brasil. Yo asumí la presidencia durante 282 días siendo vicepresidente de la república, yo estuve en el ejercicio de la presidencia. Nunca tomé una decisión que sea contraria a las decisiones o a las recomendaciones del presidente, y mucho menos que el presidente haya tenido que rectificar alguna decisión que yo he tomado. Mi posición ha sido siempre absoluta y totalmente rigurosa en el sentido del respeto a la investidura del cargo de presidente de la república. Lo último que ocurrió fue una decisión del congreso. El voto de censura es algo totalmente normal. El congreso tomó la decisión casi por unanimidad. No es que fue una cuestión ajustada, que se le secuestró a alguien, o se le capturó, o se le permitió votar. No, fue transmitida por toda la prensa escrita, oral y televisiva. En mi país hay absoluto respeto, libertad, Estado de Derecho. No hay un solo detenido, no hay un solo demorado. Absolutamente nada. En ese sentido, nos puede hablar por qué o cómo valora usted la reacción en su contra por los países vecinos. Estamos hablando de la suspensión del Mercosur y de UNASUR. Voy a mostrar algo que espero pueda graficar sobre todo a los televidentes a cuerpo completo lo que ocurre en el Paraguay. Acá la decisión se tomó, se aprovechó la salida de Paraguay, porque el congreso paraguayo se oponía al ingreso de Venezuela para que Paraguay fuera del Mercosur permita el ingreso de Venezuela. Eso sirvió, por ejemplo, para que la comunidad europea tome una decisión de que en el país, o en el Mercosur en este caso, prevaleza, al decir el presidente de Uruguay, lo político a lo jurídico. Y en segundo lugar, en Venezuela actualmente, el presidente Maduro, contra toda la constitución y contra todas las leyes, es el presidente de la república. Y sin embargo, no hay la misma posición. Acá lo que pretenden es hacernos a callar y someter al Paraguay. Y mi país es y será para siempre, para siempre, una república libre, soberana e independiente. Paraguay cuando se independizó, nos requirió de un solo libertador extranjero. No vino nadie con idea foránea a poder imponer en el Paraguay lo que se debía hacer. Fueron compatriotas paraguayos los que hicieron la independencia, sin la presencia de libertadores extranjeros. Y hoy, sin la presencia de ideologías bolivarianas raras y foráneas, el Paraguay tomó la decisión de ser para siempre una república soberana. Y eso es lo que los países vecinos deben entender. Señor presidente, ¿cuán importante es para el Paraguay ser parte de Mercosur? Nosotros no podemos estar fuera del Mercosur. De hecho, Paraguay es un país tan pequeño de que no tiene otra alternativa que insertarse o dentro del Mercosur o dentro del eje pacífico, pero tenemos que estar. En este mundo globalizado, donde todo está absolutamente relacionado, pretender sobrevivir en forma aislada de los países vecinos, siendo un país muy pequeño, no tiene sentido, no tiene lógica. Pero guarda, lo vamos a hacer, y sobre todo en este gobierno, respetando la libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en los asuntos internos. ¿Y usted considera en este momento de que no hay esa intervención o intromisión, por ejemplo, de células bolivarianas en su país? Claro que hay, claro que hay, nosotros tenemos. Es el motivo por el cual el Congreso de mi país tomó la decisión de no permitir el ingreso de Chávez. En mi país, la hija de un presidente de la República fue secuestrada y asesinada. Hay decenas de personas que fueron secuestradas. Se hizo el secuestro de una industria en mi país. La persecución, la lucha frontal contra el tráfico, macro y micro, de cocaína y de marihuana en mi país, es un compromiso de hierro de este gobierno. Nosotros estamos absolutamente en que la producción tiene que ser eliminada y de que se va a combatir la pobreza destruyendo la producción. No, de ninguna manera. El marxismo está demostrado que es una ideología perimida en el tiempo. Está absolutamente demostrada. La mejor manera de desarrollar un país es generando las condiciones de estabilidad jurídica, política y tributaria para poder seducir, para poder atraer el capital extranjero y mismo nacional. En este periodo de ocho meses que tengo de gobierno, hay un 63% mayor de inversión que en los últimos cuatro años. Eso demuestra la garantía y la seguridad que este gobierno inspira en sus compatriotas. Y aumentó 22% el capital extranjero. Antes de venir, se hizo un convenio por 100 millones de dólares con la gente de Toyota. Antes ya está trabajando la gente de Fujicura para Volkswagen y en Itagua se radicó una fábrica que va a maquilar todo el cableado de los vehículos Kia que se están produciendo en el Brasil. La posibilidad de Paraguay para que pueda desarrollarse son extraordinarias. El bono demográfico, la cantidad de energía disponible, el precio de la energía, la baja presión tributaria, el ambiente de seguridad, estabilidad, política, jurídica, tributaria, hacen del Paraguay un país encantador para poder atraer el capital extranjero. Ojalá que a través de este programa Voces de América, muchos inversionistas puedan ir al Paraguay a ganar mucho dinero. Respecto a las inversiones y lo que usted ve como futuro panorama económico y político de su país, ¿considera que el 21 de abril va a ser una transición a que su país pueda reinsertarse nuevamente a la comunidad internacional? Yo soy consciente que evidentemente el hecho de no haber terminado un gobierno no es una imagen muy buena para la sociedad internacional. Reconozco absolutamente, yo soy consciente de eso. Yo entiendo que el próximo gobierno va a tener mucha más posibilidad que el actual de poder reinsertarse más rápido. Espero que así sea. Y espero que se reconozca desde ahora la regla de juego. La presencia de tres premios Nobeles, Oscar Arias, a través de la OEA, de la Comunidad Europea con más de 100 delegados, y la presencia de la Fundación Carter, pueda servir para dar la garantía y la seguridad que en el Paraguay el proceso de elección del 21 de abril va a ser transparente, participativo, y ojalá con la mayor legitimidad de la historia política del Paraguay. Presidente, usted se olvida de los miembros de UNASUR como observadores. Los miembros de UNASUR no son premios Nobeles. Yo le cité a los que fueron premios Nobeles reconocidos internacionalmente. O usted sabe que el UNASUR tiene algún premio Nobel. Pero no tiene objeción alguna, por supuesto. Dos cosas. En primer lugar, reitero y ratifico, no son premios Nobeles. En segundo lugar, ellos pueden ir sin problema. El UNASUR me condenó, me crucificó y me dio de muerto sin la más legítima defensa. El informe que elevó el señor del Perú, Lerner, ha sido desoyido por los presidentes, contado por el propio Lerner. El señor Lerner elevó el informe de lo que ocurrió en Paraguay y ese informe no fue atendido. En UNASUR, señorita, hay cuestiones ideológicas y no cuestiones jurídicas. Aunque esté todo perfecto, esté todo claro, para ellos va a ser oscuro y turbio, porque ellos tienen otro objetivo. El Paraguay contuvo las fauces del chavismo mediante una posición firme del Congreso y del pueblo paraguayo. ¿Está usted confiado de que el Tribunal Electoral, debido a lo que se ha dicho por algunos analistas, no es partidista, es totalmente transparente? Pero jamás, nunca nadie ha dudado respecto a la transparencia y la imparcialidad del Tribunal de Justicia. ¿Usted tiene información de que alguien haya dicho que el Tribunal de mi país es partidista? Escúcheme, no quiero ser presumido, ni mucho menos autosuficiente, pero el Paraguay, a través de la justicia electoral, ha exportado cerebro y conocimiento para que otros países de América tengan fortalecido su sistema electoral. La demostración más clara y más transparente de que el Tribunal de Justicia Electoral de mi país es apartidista y que no tiene injerencia, es que nunca, jamás, tuvo ningún reclamo, ninguna impugnación desde su creación hace más de 15, 20 años. Todos los procesos electorales hechos en el país fueron ratificados por observadores internacionales que no han cuestionado la legitimidad del proceso electoral en el país. ¿Y su futuro político? A los 50 años, sin posibilidad de ser reelecto, no tengo condiciones. Como político voy a seguir trabajando, operando dentro de mi partido, pero uno de los compromisos que he asumido personalmente antes de asumir el 22 de junio es el que no iba a participar de las elecciones. Y ese ambiente de renunciamiento político sirvió para suavizar la situación y para crear una atmósfera y un clima del cual hoy no estoy arrepentido. El FMI reconoció a mi país, el Paraguay, como el país con mejor clima para el comercio en todas las Américas, conjuntamente con el Perú. Y fue la decisión de no participar en procesos electorales. Así que para tranquilidad suya y de los televidentes, no solamente no me presento para estas elecciones, sino que por el momento no tengo aspiraciones para el futuro, teniendo en cuenta la opción de vida que he hecho, de sacrificar mi carrera política personal por el bien del Paraguay.